Chalas Frennit con Susi Chalas Frennit con Susi Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Susi Carbó y nuevamente les doy una cordial bienvenida desde su espacio Chalmas Frennit. Yo les hablo aquí misma, dentro de Barranquilla, a un evento ya jondredado sin ninguno de los alumnos que nos tiene estrelladas. Hoy aquí junto a Juanita Frennit. Juanita, bienvenida a Chalas Frennit. Gracias Susi por la invitación, bienvenida. Gracias por la invitación. Cuántas veces me decías, ¿cómo me te diste a mí? ¿Cuál comentó que a mí? ¿Ya tuviste? Hasta que se dio esta invitación tan bonita para... Vamos a contarle a las personas que nos escribieron quién es Juanita Frennit. Vamos a empezar desde lo emocional para luego irnos a lo profesional. Porque algo que aprendí aquí en el Escoforo Mujer Caribe con una de las speakers invitadas es que cometemos siempre, como no la arbitrariedad, pero representamos siempre desde la profesión y no desde el ser. Entonces Juanita Molina es una mujer que tiene tres hijos, que los ama y los adora, que viene de una mamá y de una familia muy matriarcal, que le gusta trabajar y hacer por lo demás, pero por sobre todo le gusta conectar. Ese soy yo. Y estamos aquí contigo en el día de hoy, que estás al frente de un evento, en el día de hoy. Y que sabemos, extra micrófonos, que era un gran sueño, que ya vienes contiendo hace rato. Expoforo Mujer Caribe, cuéntale a qué es esto. Expoforo Mujer Caribe es una iniciativa que nació del corazón y hoy día es una realidad. Hace cuatro años estás dentro de esas personas que le conté la iniciativa de generar un espacio donde mujeres inspiraran a mujeres. Esto no es excluyente con los señores, claro está, pero sí que hubiese un espacio de inspiración y de ejemplo y de liderazgo de mujeres para mujeres. Eso es en esencia Expoforo, pero fue creciendo y se fue convirtiendo en un espacio comercial, en una muestra comercial, en unos paneles poderosos. De pronto también estarás tú en uno de esos paneles poderosos. Y la idea es que este Expoforo cada año tenga una iniciativa diferente o un objetivo diferente para que la mujer trabaje en solidaridad, trabaje en unión y obviamente seamos mucho más fuertes, resilientes de lo que somos, pero en la conciencia. ¿Qué podemos concluir ya en lo que va en la mitad de hoy? Ya el evento avanzó hasta el medio día y ya vamos a la mitad de bajar. ¿Cómo ha sido la experiencia? Una experiencia maravillosa porque empezamos hablando de equidad de género donde la empresa privada, la academia nos dieron una visión y los entes públicos nos mostraron cómo están trabajando para que esa equidad de género sea, obviamente, equidad. Luego pasamos por diferentes paneles y uno que fue maravilloso y movió mucha fibra y es obvio nuestra cultura, nuestro carnaval y el papel que la mujer está liderando hoy. El cierre de esta morjada quedó con unas enseñanzas muy puntuales, no de caer, no de fallecer y creer en lo que somos y queremos hacer. Juanita, ¿cómo organizar un evento de esta talla y no caer en el premio? Muy buena pregunta, la verdad, porque la esencia de este evento no es mostrarnos como las mujeres superpoderosas, sino las mujeres que trabajamos en conciencia y que de tanto en tanto también levantamos la mano para recibir apoyo. Entonces realmente no se trata de irnos hasta una esquina y sentirnos como algo que no necesita, sino por el contrario, que nos estamos apalancando, que nos estamos uniendo y estamos convirtiendo todo en un círculo de apoyo para que las mujeres tengan un espacio más protagonista. Con el éxito que ha tenido este evento, ¿hay posibilidades de lanzar un expo foro masculino? Sí, ¿por qué no? Claro que sí, la idea realmente es como crear espacios en el que todos nos apalancemos, pero yo me estoy yendo más allá. Bueno, estoy pensando en un expo foro simplemente masculino, estoy pensando en una red de trabajo colaborativo para generar negocios y oportunidades de negocio. Y termina siendo Maracilla de Mujer. Totalmente, a eso le queremos aportar. Maracilla es definitivamente el líder en esta organización de la organización de las mujeres. Así es, y un evento como el expo foro Mujer Caribe abre la industria que gira en torno a la mujer, y eso mueve la economía de tal manera que estos emprendimientos que tenemos aquí se fortalezcan y crezcan. Y esas oportunidades de negocio o esa idea de negocio florezcan. De eso se trata el expo foro Mujer Caribe. A esas personas que no tuvieron la oportunidad de asistir, a esas personas que no tuvieron la oportunidad de participar, ¿dónde pueden encontrar todo lo que no pudieron ver aquí? Qué importante, ingresar a www.mujertaribe.com, ahí van a estar las memorias, ahí están nuestros objetivos, nuestra misión, nuestra visión, quienes estuvieron, va a haber una galería de imágenes, videos, y obviamente nuestras redes sociales, arroba expo mujer caribe. Todo esto organizado por Convergente, la oficina que muy acertadamente lideras. ¿Qué viene para Convergente? Para Convergente vienen muchas cosas, porque detrás de Convergente está Juanita Molina, pero también está un equipo maravilloso que se ha ido formando del corazón, y viene una revista, vienen otros espacios creativos, vienen otros espacios de concertación, apoyar a los medios de comunicaciones como Trendy, que obviamente está dentro de esos medios de comunicación que hay que apoyar y apalancar. Viene mucho trabajo. Bueno, ya ustedes han escuchado, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Charlas Trendy, desde Spupor Mujer Caribe. Regresamos en un momento con otro de los invitados de esta jornada, y después más en los barros. Así que, pues regresamos. Charlas Trendy con Susi. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Saico. En Bahamar, somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Con Susi. Charlas Trendy con Susi. Con Susi. Para la segunda parte de Charlas Trendy, tenemos con un invitado en Spupor Mujer Caribe a Francis El-Royer. Francis, bienvenido a Charlas Trendy. Gracias, Susi. Y, bueno, es un placer estar aquí en Barranquilla, en mi tierra, en donde, pues, hace muchos años estoy por fuera, pero, pero me complace mucho estar acá y compartir con ustedes. Francis, es casi que bendito entre las mujeres este restaurante. Total. Es como ese lunarcito que hace ese señor en ese Spupor Mujer. ¿Qué vienes a hacer aquí, Paz? Mira, voy a compartir una experiencia, una experiencia del trabajo con hombres. Entonces, vengo a hablar un poco sobre la importancia que representa un cambio en la forma de ser hombre para muchos hombres. Y voy a contarles, a compartir un poco la experiencia de lo que hacemos un colectivo de hombres que tenemos en Bogotá, en donde también trabajamos estos temas. Y, básicamente, hacemos tener el proceso de construir el patrón hegemónico y el patrón patriarcal que tenemos los hombres. ¿Pero por qué dirigido a un grupo de mujeres? Porque, mira, una de las cosas que hemos encontrado en este trabajo a lo largo de ya muchos años, en el trabajo con hombres, es que, si bien un hombre ha sido educado por una cultura como la nuestra, en donde ha aprendido valores, principios y formas de ser hombre, en esa educación y en esa socialización también intervienen muchas mujeres. Muchas veces, cuando hemos ido a hacer un procedimiento a trabajar con hombres, una de las preguntas que le hacemos a los hombres con los que trabajamos es, bueno, ¿y tú de quién aprendiste a ser hombre? Muchos de esos hombres vienen de amigos que son en donde la cabeza es la madre, la familia en donde no hay un padre. Esos niños crecen al interior de esa familia, con muchas monedas a veces, y, justamente, aprenden los patrones desde esa infancia. No puedo decir con esto, Susi, que una mujer sea responsable de todas las cosas que pasan con los hombres. No. Pero al menos en Latinoamérica no somos responsables de la crianza. Sí, de la crianza sí. Hubo paitas, digamos. Entonces, lo importante en esto, y yo sí puedo permitir que lo traigo a las mujeres de aquí y del Caribe, porque se especula mucho de que en el Caribe los hombres somos muy machistas. Sí. Sí. Cierto. Cosa que no es tan cierta. Es decir, el machismo lo encuentras en todos lados. Pero, si bien hay que entender que esos patrones machistas son transmitidos de generación en generación, que aunque nosotros no las hemos encontrado ni mujeres machistas que las deben haber, sí hemos encontrado mujeres que son funcionales al machismo. Y ser funcional al machismo es enseñar esas pautas, enseñar esas formas de ejercer la forma de manifestar la masculinidad, de manifestar la hombría. Estras micrófonos, me comentabas, llevas más de diez años en esto. Sí. Y también me decías que cuando iniciaste no era tan común, al menos técnicamente, los temas de feminicidio, los temas de evaluación, tocar ese tipo del tema. Desde ese momento en que arranca Prasis a tocar esos temas de masculinidad, a él, ¿qué ves desde tu perspectiva que ha sido esa evolución? Mira, bien interesante, pero bien preocupante. Yo creo que hay un fenómeno que parte en la historia, no solamente de Colombia, de la costa y de la humanidad, que es en la pandemia, por ejemplo. Fenómenos como ese, que vivimos en todo el mundo durante casi dos, tres años, y que aún todavía hay rasgos de eso, aceleraron estos procesos de violencia en las relaciones de pareja y en las relaciones hidrafamiliares. Entonces, si bien no es el único factor, hay también otros factores asociados a que no se establecen en los gobiernos políticas y formas de intervención de estos temas. Normalmente nos encontramos, Susy, muchos temas asociados a la protección de la mujer, al cuidado de la mujer, que está bien, debe ser al cuidado de la víctima, pero no se interviene al victimario. Entonces, un poco lo que traigo es llamar la atención, aquí en la costa también, a los gobiernos locales, la importancia que representa también un trabajo con hombres. No es fácil, porque nosotros los hombres, una de las cosas que sucede es que nos vamos a ser muy reservados en la expresión de la emoción. En manifestar. Sí, sí, en manifestar las emociones, porque somos creados como que si se cae un niño, le da el beso, y si se pone a guarar, le da el beso que usted es hombre, no llore. Sí, ese tipo de manifestaciones son muy frecuentes en la educación nuestra, y bueno, creo que hay que llamar la atención para que empecemos a cambiar esas formas de establecer o de ejercer la masculinidad. Hay otras formas, ¿no? Sí, pero quiero que la siguiente pregunta va a dirigir a esto, para así escuchándote. Como dices tú bien, últimamente es más que se ha activado en el tema, se normaliza ese tipo de conversaciones. Más sin embargo, a pesar de que es más misingles, yo siento que es más reincidente lo que está ocurriendo, ¿me corrigues? Sí, totalmente es cierto. No es reincidente, te voy a decir por qué, eso sí, porque cuando se empiezan a presentar estos fenómenos en el ambiente familiar con cosas sencillas, por ejemplo, un grito o algún tipo de manifestación, a veces la familia o la pareja, si es una pareja, casi que no hace nada. Los problemas de comunicación son muy fuertes, sobre todo la comunicación asertiva. Y además de eso, debo decirte que no se están haciendo intervenciones de estos temas. Y otro problema serio es que cada vez más los problemas de salud mental se incrementan, y sobre todo en hombres, ¿no? No es casual que los índices más altos de suicidio están en hombres, por ejemplo. De cada cuatro suicidios, tres son de hombres en Colombia. Entonces, yo creo que hay que llamar la atención en esto porque el problema, a veces, como decías hace un momento, se normaliza a quién es así, ¿no? Es que esa es su forma, ¿no? Entonces, eso lo replicamos y entonces termina siendo una forma de que estos problemas se estallen, ¿no? Hace poco hacíamos una entrevista en un programa de televisión sobre un caso de una feminicidia que justamente estaba pagando su condena de 60 años. Y de esas cosas, muchos de esos problemas se fueron iniciando a lo largo de la vida de él. Pero hay todo un antecedentes personales, y yo, además, como profesional de la psicología, que entiendo un poco esto y atiendo a hombres, porque una de las cosas que yo hago, Lucy, con manes a la obra, es la organización con la que trabajo en temas de hombres. No, manos. Manes. Manes a la obra. Eso. Como decimos aquí en la mesa, sí, marcitos, marcitos, ¿no? Somos un grupo de marcitos. Una de las cosas es tener un problema de atención a hombres en situación de crisis. O estamos desarrollando, tratando de desarrollar con unos amigos de México un centro especializado para atención a conductas agresivas y violentas contra la mujer. Y también la experiencia de un trabajo muy importante en Bogotá, que lo tenemos, que es la línea Calma, que es una línea en donde los hombres llaman, pero un problema emocional, porque se murió la pareja, él no sabe qué hacer con los hijos, porque quiere trabajar ese tema emocional en él, y bueno, nos llama. O llamaba, porque, bueno, yo trabajé ahí durante su creación y en parte de su proceso de desarrollo. La línea sigue, es una única línea que viene en Colombia para aprender a hombres, así como en Belotez, una línea pura. No sé si es bien más tranquila, hay una línea similar a esta. No tengo conocimiento. Pero es muy interesante mirar este tema, porque muchas veces los hombres quieren hablar, queremos hablar, y no tienen con quién. Hay hombres que nos llamaban y nos decían, oye, quiero hablar con alguien, necesito hablar con alguien. Y realmente están, hay una comprensión ahí muy fuerte. Y nosotros lo que hacíamos era un acompañamiento para ese hombre, para que él, a través de sus recursos y de sus formas, entendiera cómo podía empezar a cambiar ciertos patrones que trabajábamos con ellos. Bien, ya ustedes escucharon. Es tiempo de hacer nuestra segunda pausa. Francis, nosotros vamos a quedar pendientes, porque no será hoy aquí en Expocorum Mujeres Caribe. Pero si vamos a estar más adelante, está en programa solamente para hablar de ese tema. ¡Qué plan! ¡Qué plan prometido! Y ustedes ya saben, vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos un momentico aquí en Expocorum Mujeres Caribe 2024. Los esperamos luego en este comercial. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo, yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. En Bahamar, somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. ¡Contáctanos! Continuamos en Expocorum Mujeres Caribe, un espacio que se ha abierto para disertar acerca de la mujer, acerca del rol de la mujer, de lo que está haciendo y aportando hoy en día a la sociedad como ser y como profesional, entre otros aspectos. Me acompaña en este momento Rosa María Corcho. Rosa, bienvenida a Charlas Trendy. ¡Ay, muchísimas gracias! Me encanta estar aquí, sobre todo en este evento de Mujeres para Mujeres. De Mujeres para Mujeres. ¿Cómo viene a tener aquí Rosa María Corcho? No, me encanta. Primero la agenda fue perfecta y estoy en Barranquilla, así que me encanta compartir esto. Y cuando Juanita Melino, la gran organizadora y creadora de esto, me llamó, dije, las mujeres estamos para apoyarnos, para acompañarnos y sobre todo cuando vemos a una mujer que hace realidad el sueño. Así que Juanita tiene todo mi respeto y admiración por su gran trabajo y le dije, aquí voy a estar. Eres de esas personas que tiene una historia de desarrollo, de empeño y de salir adelante. ¿Qué le podemos decir a todas esas mujeres cuando se nos presentan mis instituciones? Que dices, hasta aquí llegamos, no te vemos más, pero ahí estás tú animando y haciendo algo de coaching, ¿no? Sí, todas tenemos que vivir para poder tener una historia que contar. Así que todo lo que vives en el presente tiene una razón y un propósito. Tal vez no lo identificas en el momento, pero te puedo asegurar que es la historia que vas a contar. Y te lo aseguro que todo pasa para bien. Efectivamente, en mi vida, tanto profesional como parte de medios de comunicación, como comunicadora, periodista. Por supuesto que hay muchos retos en mi vida personal. La vida te enseña a vivir y esas experiencias me llevaron a la necesidad de mujeres que tenemos que florecer cada día. Y es por eso que me acompaño siempre de una flor. Ya se adelantó. Esta es la idea precisamente que nos contara esa historia de emprendimiento detrás de esa bonita historia que es Rosalú. Vamos a contarle a Rosalú. Porque el emprendimiento nace cuando tú identificas qué se necesita para algo. Esa es la mejor forma cuando a mí me dicen, yo quiero ser un emprendimiento, pero no sé de qué. Y yo, ok, identifica qué se necesita. Cuando yo viví la muerte de mi hermano, dije, yo necesito consuelo a mi dolor. Yo necesito aprender a vivir sin él. Yo no sé esto, ¿cómo va a ser mi vida? Y es por eso que decidí ponerme una rosa para que me recordara siempre que el miedo no me podía paralizar y que nada me podía detener. Pero casi siempre duele que ringue por experiencia personal la muerte de la madre, la muerte del padre, la muerte de un hijo. En el caso tuyo, ¿por qué tanto del hermano? Porque mi hermano era para mí un todo. Y fue quien me acompañó a criar a mis hijos. Mis hijas tienen papá ausente. Entonces, él ocupó ese rol. Y además de eso, fue la persona que creía más en mí que yo misma. A pesar de yo estar en medio y todo, yo necesitaba ese apoyo de él. Y es por eso que mi hermano tiene un protagonismo muy importante en mi vida. Y efectivamente, Dios me premió con tenerlo como un ángel. De hecho, Susi, cuando yo estaba con las cenizas en la mano, en las personas, dentro de su profundo amor, me decía, ¿tú cómo vas a vivir sin él? Y nadie me creía capaz de vivir sin él. Porque realmente yo tenía una relación muy cercana. Pero no solamente es el duelo de la muerte, Susi. Es el duelo de una separación. Es el duelo de un trabajo. Es el duelo cuando la vida se te cambia en un segundo. Yo por eso como una barranquillera digo, pila, el tambor te lo suenan en cualquier momento. Y tienes que saber que ese sonido del tambor, ese golpe, empieza un nuevo camino. Yo le llamo una nueva temporada. Y están hablando tú y yo le digo amor, esto. Mira. ¿Por qué una flor? ¿Por qué específicamente una rosa? ¿Por qué ese nombre? Porque una rosa primero me acompaña desde que nací. Mira qué particular me llamo. Por el marido. Por el nombre. Pero además de eso, por que identifique que las mujeres tenemos que florecer. Y tenemos que ser conscientes de ese proceso que lo podemos hacer todos los días. No hay que esperar. Tú en cualquier momento puedes florecer. La rosa además es una flor mística. Y es una flor que te lleva a una composición de pétalos que si tú la observas ninguna rosa es igual a otra. Y pueden mirar y yo me he dedicado a estudiar la rosa y todos sus componentes. Y las mujeres todas somos diferentes. Pero todas estamos llenas de pétalos, de amor, de pétalos de valentía, de pétalos poderosos que nos dan luz y brillo. Por eso Rosalú es un accesorio. Mira, yo voy casualmente en la trama. Y la tengo de brillo. Y Rosalú es un accesorio que da luz y elegancia. Te la pones en el pelo, tiene una pinza, te la pones en la ropa, la llevas en la cartera. Pero más allá de eso, es una rosa que busca que todo el mundo te vea, te admire y te reconozca. Y por eso quien lleva una Rosalú, yo le digo, a partir de hoy eres una Rosalú. Rosa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y qué chévere, después de tanto tiempo. Mira, aquí tenemos historias para contaros. Y nos vamos a hacer un libro de web. Total. Y les podemos asegurar que estas dos hacemos el libro. Let's say it. Bueno, hasta hacemos la misma. Pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden aquí, Charlas Treni, nuestro canal de YouTube, también en nuestro canal de Telecarim. Y hasta entonces. Charlas Treni con Susi.